la liga de cuarta división o la liga irlandesa me contestas yo voy incluyendo a nuestro nuevo fichaje en 11 el fichaje top fichaje top fichaje al que vamos a poner a entrenar ya porque a ver qué le ponemos a entrenar y me gusta me gusta me parece un fichaje top fichaje top el de ellos aquí quién debería dirigir al machista y united no sé qué machista y ahora mismo es un club complicado el united ahora mismo está atravesando un punto y explico complicado ahora hay de pochettino no pochettino déjamelo para el madrid y tío déjamelo para el madrid por favor déjamelo para el madrid porque ciudad cuando cuando peor parece que está ciudad de repente coge y remonta la situación no lo de ciudad es increíble pero yo creo que la broma de ciudad a la broma de ciudad yo creo que da poco no va a pasar esto de que cada vez que llegue a una situación límite va a ganar va a llegar un momento en que va a llegar a una situación límite y va a perder y en ese momento vamos a ver tienes miedo de que madrid no clasifique hoy yo creo que madrid es una posibilidad muy real creo que es una posibilidad muy real que madrid acabe hoy ya no sólo fuera de la champions sino fuera de europa ojo que esté más serio este es una posibilidad muy real que madrid quede fuera de europa deje de competir en europa al 9 de diciembre que estamos hoy no es ninguna locura el inter gana exacta es algo que se puede dar el inter tiene mejor plantilla exacta independientemente de cómo se ve después el partido igual después el exacta remete 4 al inter pero el inter tiene mejor plantilla exacta hasta ahí estamos todos de acuerdo el inter tiene bastantes posibilidades de ganar su partido y que madrid estando como está pierda contra bolsa mocheglapach a mí no me parecería ninguna locura bolsa mocheglapach que ya le empató en la ida podría haber ganado vamos a ver vamos a ver pero no me parece ninguna locura que madrid quede fuera de europa al madrid hoy le puede pasar de todo al madrid hoy le puede pasar de todo puede acabar primero del grupo y con suerte quizá encontrar un rival es decir asequible entre comillas en octavos puede pasar segundo que nos toquen un equipo top véase una juventus véase un bayern de munich véase un liverpool y al madrid le pinten la cara en octavos porque si a madrid le toca un equipo así le van a pintar la cara en octavos puede pasar que madrid vaya a europa league que sería absolutamente lamentable puede ser que vaya a europa league y oye la europa league podría hacer cosas europa league podría hacer cosas en madrid podría hacer cosas o puede quedar fuera europa y que ya la temporada de madrid pasa a ser mala automáticamente pasaría a ser mala tendría que hacer tendría que ganar en madrid la liga y no hacer es ridículo la copa para que la temporada de madrid no fuese mala cayendo a ser grupos de la champions y quedando fuera de europa en diciembre vamos a ver cómo se da pero al madrid le puede pasar hoy de todo yo creo que el inter gana yo creo que el inter gana y quiero confiar en que madrid va a ganar pero es que madrid este año es impredecible este fin de semana es el derby claro que es que imagínate que el madrid pierde hoy si el madrid pierde hoy queda fuera de la champions si el madrid pierde hoy queda fuera de la champions tenemos y fuera de europa aunque el madrid pierda hoy hombre ciudad no sería destituido porque hay un derby este fin de semana pero después del derby si el madrid tampoco ganase si el madrid perdiese ese derby también creo que creo que ciudad no aguantaría es una situación límite para ciudad tiene que ganar hoy y tiene que ganar el domingo o el sábado no sé creo que es el domingo el partido madrid tiene que ganar hoy y tiene que ganar el fin de semana al atlético de madrid y no lo hace a la hora de que no aguante eso lo más normal es que no aguantase si madrid gana y el inter gana pasa el madrid y el inter vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa porque no me gusta nada como está el tema es difícil que vayan a los dos partidos sé que es difícil es casi imposible pero es lo que te digo que cuando peor parece que está el madrid de repente coge y te gana los partidos de repente coge y da la cara al equipo pero sería la situación también era muy difícil era una situación límite ese partido contra el sevilla de repente coge el equipo y gana y no te hace un partidazo pero bueno te cumple el equipo cumple vamos a ver qué pasa contra el Borussia pero yo creo que va a pasar algo parecido la situación límite el equipo con la obligación de ganar van a dar la cara y van a ganar terminando los entrenamientos estamos en el mercado hemos avanzado bastante en el mercado Tabsoba tiene ya lo de pivote organizador está tan solo a 5 semanas de subir de media pero le falta algo de rendimiento ofensivo son 154 semanas 154 semanas es demasiado tiempo así que Tabsoba vamos a cambiarle ya la posición de defensa central vamos a hacerlo volver a su posición original Kimmich de momento que suba rendimiento defensivo se está haciendo un cambio de posición marco exerente ahí subiendo las filigranas Tilea cuesta subiendo Tilea mira súbete la finalización posicionamiento en ataque pase largo pase corto tributos un poco de un poco de todo también sube control de balón resistencia agilidad suba un poco de todo por ahí Mignaldon este entrenamiento es interesante para él Varela también que suba la finalización Met Junior Traoré tiene ya la pierna mala vamos a subirle filigranas Eriksen también está subiendo por aquí finalización no sé qué vale epay 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 por aquí está subiendo pase largo se lo compro wow Mangituca aquí está subiendo la finalización que ya está en 80 de finalización potencia de tiro 73 tiene que seguir subiendo atributos de tiro Messi sigue con el entrenamiento este para subir rendimiento defensivo que le está costando la vida yo creo lleva creo la primera temporada con ese entrenamiento y todavía no lo tiene a tope pero Verardi está subiendo también su rendimiento defensivo bastante y el C también rendimiento defensivo también le está costando bastante lleva la pierna mala vale podemos continuar tenemos dinero queréis que haga algún fichaje queréis que busque o sea alguna promesa italiana a lo mejor algún jugador italiano joven o algún argentino podríamos aceptar a la selección argentina ¿qué os parece? venga ¿dónde están los argentinos? tío siempre me estáis recomendando a los argentinos jugadores jóvenes de allí de la liga argentina de la superliga argentina ¿dónde están los argentinos ahora? ¿dónde están los argentinos ahora? aparecen ahora los argentinos voy a aceptar a la selección argentina vamos a ser seleccionadores argentinos estoy cansado de esperar a Italia vamos a ser seleccionadores argentinos con Dybala con Messi con el Kun supongo ¿no? Lautaro Martínez Giovanni Lo Celso Tagliafico Echamos un ojo a la selección vale no echamos un ojo a la selección vamos a echar un ojo al sistema ah, pero es que este claro, que este es el predeterminado este tengo que cambiarlo este tengo que cambiarlo desde aquí vale vamos a plantar un 4 de extraes contención 4 de extraes contención un jugador aquí haciendo un enganche puede ser Dybala puede ser otro jugador ya veremos y de momento vamos a ir haciendo un 11 con lo que tenemos aquí en la convocatoria ahora echaremos un ojo a la convocatoria a ver que que otros jugadores pueden venir porque veo que hay 5 centrales por algún motivo que desconozco en las convocatorias estas el juego siempre te mete a 5 centrales no logro entender el por qué todavía Rea Gómez Buen Pérez Ezequiel Palacios me gusta, me gusta lo que veo me gusta lo que veo Banega como centrocampista defensivo bueno tiene 76 de defensa no es malo defensivamente hombre no es un medio centro rollo Casemiro es un medio centro más creador rollo Joshua Kimmich bueno de momento vamos a dejarlo por ahí Babón Messi Dybala en la media punta Dybala o Messi en la media punta Dybala o Messi en la media punta porque yo a Messi lo utilizo de extremo derecho porque Dybala lo meto en punta pero retrasar a Dybala hasta la media punta pongo a a Messi de media punta y Dybala que juegue en la banda Andrada tiene potencial no lo sé ni idea bueno ahora mismo con lo que tenemos en la convocatoria el 11 sería este bueno y donde dejamos a Correa donde dejamos a Ángel Correa Ángel Correa que siempre juega en banda derecha en el antiguo de Madrid pero que a mi me gusta jugar con extremos invertidos entonces voy a meter a Correa en la izquierda porque además en la derecha va a jugar Dybala vale me parece un buen ataque este me parece un buen equipo me falta me faltan centrales me faltan defensas me faltan defensas tío me faltan claramente defensas a ver alguno con el rol de liderazgo porque Messi no lo tiene no, Messi no lo tiene Messi tiene lo de jugador franquicia nadie tiene liderazgo en la selección argentina son todos unos pechos fríos sí, son todos unos pechos fríos ¿algo suplente con liderazgo? no hay nadie con liderazgo en la selección argentina son todos unos pechos fríos bueno el once sería este el once sería este ficha Correa para cambiarlo de posición el once sería este ¿vale? con la selección argentina al menos de momento con Lisandro Martínez jugando defensa central o sea, Lisandro Martínez puede ser ese jugador que me juega en el centro de campo lo que pasa es que no hay centrales es que no hay centrales es que no hay centrales oye, aquí me faltan aquí me faltan jugadores tío ¿dónde está el Kun? ¿el Kun está retirado de la selección? ¿alguien tiene información sobre eso? ¿sabéis que no me gusta convocar jugadores que estén retirados de de sus selecciones? ¿el Kun está retirado de la selección? ¿o es simplemente que aquí que aquí han dejado de convocarlo? lanzo la pregunta, por favor me gustaría me gustaría encontrar respuestas en los comentarios ¿el Kun está retirado de la selección argentina? ¿o han dejado de convocarlo aquí? misma pregunta ¿Di María está retirado de la selección argentina? ¿Icardi está claro que no? Franco Cervi yo lo siento mucho pero está en su caso campos a ver, voy a buscar rollo eh, Kun Agüero retirado selección vale, no, no el Kun no está retirado de la selección ¿haría? no, tampoco vale, vale, vale no está retirado de la selección vale, pues si no está retirado de la selección voy a convocar a Di María y voy a convocar a Kun Agüero pero clarísimamente vaya dejo fuera tengo que dejar fuera centrales aquí hay 5 centrales y voy a convocar a 3 y a Lisandro Martínez me decís que Neuén Pérez tiene mucho futuro vamos a ver por edad 21 años Gianetti tiene 28 vale, va fuera y Pechela tiene 30 vale, pues Pechela fuera por el Kun Agüero y Gianetti fuera por Ángel Di María se queda fuera Mauro Icardi se queda fuera Mauro Icardi ya veremos en próximas convocatorias que podemos hacer con él quedaría esto un poco así ¿no? laterales Montiel Bustos Acuña Tagliafico centrales Martínez Cuarta Senesi Neuén Pérez y Lisandro Martínez como centrocampistas Ever Vanega Giovanni Lo Celso Leo Messi en esa posición de media punta suplentes sería Papo Gómez Ezequiel Palacios falta uno me faltaría un centrocampista más porque arriba ya después tendríamos a Gautoro y Agüero en punta y María Ocampos Pavón y Bala y Correa me sobra uno me sobra uno me sobra Pavón lamentablemente sí Pavón me sobras me voy a llevar creo a Leandro Paredes que es más joven que Ignacio Fernández está Emile Emile Martínez está fuera tío de la selección te veía como cara Emi Martínez Emiliano Martínez por todo Gastón Vila ex del Arsenal Walter tiene 29 Andrada Andrada tiene 30 Ruli 29 Andrada te voy a dejar fuera me voy a llevar a Emiliano Martínez Emiliano Martínez ¿verdad? 29 pero pues entonces no entonces no esa es la convocatoria un poco así en cuanto a valoraciones ¿me quiero llevar alguna joven promesa? pues no sé si hay alguna joven promesa que me interese llevarme de momento creo que no que nos vamos a quedar así creo que tenemos una buena convocatoria y a ver como nos vamos apañando con esta selección argentina vale esto es un poco la convocatoria no vamos a perder más tiempo con la selección cuando llegue el parón de marzo nos meteremos un poco más en profundidad ahora tenemos partido contra la Juve vale volvemos al Inter y nos vamos a enfrentar la 1 de Juventus que en este momento es segunda en la clasificación nuevo duelo Cristiano-Messi pero con una diferencia en la vida real los gana Cristiano aquí los gana Messi la Juve cambia creo que cambia de formación creo que cambia de formación respecto a otros partidos no lo sé no estoy seguro Cesni Kjellin y Savic Matais de Ligue en el centro de campo Artur Coque bandas para Corona y Sergio Canales en la media punta Kulusevski arriba Cristiano y Calvert-Lewin como llegue un balón ahí acaba en gol si llega un balón ahí eso acaba en gol tenedlo clarísimo pues yo sin más Kimmich está cogiendo la soltura pero va a ser titular en este partido Vindal también está un poco cansado pero también va a ser titular en este partido y a buscar una victoria frente a la Juve que nos permita meterle distancia en la clasificación vamos a por el partido al Juventus Stadium y Montecalcio Inter de Milán ojito ojito a lo que se viene ojito a lo que se viene chicos se viene el partido gordo eh viene el partido partido interesante partido con mucho mucho en juego en esta serie mucho en juego porque si ganásemos la Juve se coloregaría a 4 y además mantendríamos la distancia que ahora mismo tenemos a la Lacho que si no me equivoco es de 2 con la Lacho que se ha caído claramente en este tramo estas 5 o 6 últimas jornadas se ha caído juega la Juve juega Artur con Koke Koke toca atrás para Savic de nuevo Koke cuando para Kulusevski por dentro Kulusevski que bien se ha ido Skriniar salva a Onana en la primera ojito a Kulusevski ojito a Kulusevski porque va a ser problemático Artur deja para llegar el dorsal 20 se había tocado con eh con quien el 10 con Calvert-Lewin Calvert-Lewin el 10 20 era Canales porque Jimenez tocando con el de May este con Alfonso Divis y Naldum por dentro y Naldum deja para Erics sin abrir el balón recuperar ahora Alfonso Divis ahí la presión para Depay que estaban fuera de juego clarísimo recupera Vignano que deja para Kimmich este con Messi otra para Sav no para Erics Erics pasa a Kimmich Kimmich que probaba el disparo rechazado a la defensa Vignano una hora rechaza a la defensa de la Juve que va a salir y ojo que son 3 para 2 3 para 2 Cristiano atrás con Kulusevski lo hemos colocado más o menos ojo Cristiano ojo Cristiano como se ha ido de Skriniar balón para Carver Lewin gol de Dominic Carver Lewin marca la Juve medio goles de Cristiano medio goles de Cristiano pero eso todavía puede cambiar queda partido vamos a ganar Messi Messi no me das no me das el pecho frío contra la Juve por favor Erics tomando para Vignano este con Dybala Dybala la deja para Messi este con Vignano Vignano mira por dentro bueno contra Alfonso Davies rechaza a Sadie y la saca la defensa de la Juve la llega a dejar para no sé quién estaba entrando Dybala o qué íbamos entrando ahí tío al espacio solo y lo ha dejado para Alfonso Davies que no ha sido mala idea pero la otra habría sido el mejor Cristiano juega con Calverley y viniste con Artur de nuevo Cristiano abre para Canales Levski vuelve a Canales delante de las Rav las Rav no se la lleva sigue Canales ahora sí se la lleva las Rav vamos a ver las Rav en carrera pasa Kimi deja para Dybala Dybala con espacio delante del Savic deja el espacio Dybala deja para Depay Depay atrás con Kimi no es el final de verdad que no entiendo que haya pitado al final esa jugada a Kimi cerca de la frontal comienza la segunda parte estamos perdiendo hay que remontar esto centro de Messi va a despejar la defensa le cae el balón a Kimi Kimi con Eriksen Eriksen que pasaba a Dybala va a cortar la defensa y ojo que sale ahora sale ahora la Juve con todo sale la Juve con todo Corona Corona dentro del área balón para Cristiano gol de Cristiano nos ha cogido la contra nos ha cogido la contra nos ha cogido otra vez mal colocados la primera ha sido de Cristiano para Calvin Lewin la segunda de Calvin Lewin para Cristiano la Juve nos está pintando la cara a la contra o ayer a la Barça después de la instrucción a los laterales que no suban no sé si a estas alturas ya va a servir de algo pero es que si sigo dejando los laterales arriba lo único que voy a conseguir es que fuercen otra ocasión para marcar un tercer gol Kimmich mando para Messi Messi con Kimmich van para Dybala devuelve a Messi con Mignaldum Mignaldum para Dybala este con Eriksen Eriksen va a perder Eriksen ha sido falta ha sido falta voy a intentar la falta no sé pocas opciones más me quedan aparte de esto voy a tener una falta directa desde aquí desde aquí la voy a pegar vamos a ver vamos a ver Messi de Bay que efecto ha cogido un efecto ha cogido un efecto brutal bueno el balón que ha salido fuera voy a hacer cambios voy a meter a a estos aquí por dentro a Messi y a Depay aquí por dentro segundo delantero izquierdo vamos a poner a Messi de segundo delantero derecho y las bandas libres para los carrileros claro esto es peligroso esto es peligroso necesitamos voy a poner aquí a Messi ahora mismo aquí de medio derecho no quiero ponerlo medio derecho vale tranquilo simplemente es para deje ahora colocarlos aquí esto también quería hacer vale esto es lo que quería hacer no de hecho quiero ponerlo medio centro defensivo bueno da igual creo que en esta posición también me va me va a servir vale necesito velocidad arriba Messi entra de media punta Berardi entra de extremo derecho incluso Tibala Messi 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 de media punta Berardi ahí Kimmich y Davis vamos a adelantarle en la posición que jueguen de carrileros prácticamente y y a ver como funciona este dibujo que hemos hecho aquí un poco un poco extraño entra Llorente entra Berardi creo que tercer cambio ni siquiera lo voy a gastar y si lo gasto para quitar a Jiménez y para renovar en la defensa pero no en el ataque tenemos que intentar lo que sea carrera de avance tanto a Slaff como como Davis ataque equilibrado para para ambos después Kimmich Kimmich y Llorente se tienen que quedar atrás se han puesto a taladrar 7 y cuarto de la tarde se han puesto a taladrar no sé si se escucha pero bueno bueno Llorente Kimmich quedados atrás los dos si 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 que suena a taladro no puedo decir nada la verdad que os digo que os digo tío no puedo decir nada se han puesto con un taladro no esperaba que se posicen con un taladro cuarto de la tarde para que viene eso a ver lo que quería hacer era voy a poner marcaje de las bandas vale marcaje de las bandas no sé si lo tenían antes en la posición de medio centro da igual vamos a dejarlo así Messi apoyo defensivo básico espera el rechace si espera el rechace en esa posición Depay Depay quédate en el centro que ataca en el centro tío que ataca en el centro que ataca en el centro desmárcate quédate arriba Llobala quédate arriba quédate en el centro y desmárcate tú también Iberardi quédate en el centro desmárcate vamos a ser un embudo vamos a atacar mucho por dentro pero es que tampoco estábamos haciendo daño por banda la banda la vamos a dejar para los carrileros de hecho no sé si por él es que suba subí total estamos poniendo subí las bandas para los carrileros Berardi y Depay que se meten aquí de segundos delanteros y Messi que se encargue de filtrar balones para este jugador es muy difícil pero vamos a intentar remontar esto a la Juve y tenemos un córner a favor vamos a poner en juego Llorente Nadia al rebate balón que le cae a Dybala Dybala ha tirado estaba en la puerta vacía ha tirado fuera de Dybala no había portero no había portero no había portero bueno balón de no sé de quién es Carmen Lewin corta el tiro de Kuroshev quita Apshova Asad que la saca Berardi que juega con Dybala deja para Davies Davies con Depay y de nuevo Dybala ojo a esos espacios de la Juve joder el pase que ha cortado tío no se lo cree ni él Messi Messi no te lias no te lias tiene que ser rápido tiene que ser rápido esto Asad 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 pon el centro pon el centro hijo pon el centro Asad que te quieren meter en la portería hijo hemos llegado bien está dejando espacio en la Juve pero no estamos decidiendo bien vamos a ver vamos a ver bueno estamos llegando a los últimos compases del encuentro y uno de los dos equipos lo tiene muy crudo Paco Alfonso Davies se tiene en el juego con esa falta ese balón se acaba en manos del portero creíble tío frente aún para Messi creo que está más fuera de juego está más fuera de juego ha tardado 6 tiros 6 tiros un momento un momento que me quito para que lo veáis 6 tiros 0 oportunidades la Juve prácticamente todo lo que ha llegado lo ha marcado ha hecho un doble de Calvert-Leuwey ha marcado con Cristiano yo lo he dicho todo balón que le llegas a Cristiano o Calvert-Leuwey por esa zona del área iba a acabar en gol 3 nos ha metido la Juve nos ha pintado la cara la Juve nos ha pintado la cara la Juve tendríamos que haber sido más defensivos tendríamos que haber sido más defensivos no hemos defendido bien a Calvert-Leuwey y Cristiano y Cristiano nos ha pintado la cara creo que siempre o casi siempre habíamos ganado nosotros a la Juve esta vez no esta vez no esta vez no no, no no hemos ganado la Juve no hemos ganado la Juve nos ha pintado la cara aprendemos para la próxima vez que contra la Juve los laterales no pueden subir no pueden subir no pueden subir porque el segundo gol viene porque está en los laterales arriba y no tenemos a nadie detrás para defender todos los centrales y el tercero viene ya con esta formación que había puesto ya que no defendía a nadie prácticamente pues nos vamos con con mal sabor de la boca o no mira vamos a hacer un fichaje recomendabais antes jugadores ¿no? a ver había visto yo por aquí algún sino Urzi vamos a buscar a creo que es Agustín Urzi ¿no? algún central argentino que me pueda interesar que pueda hacer que progrese para la selección por favor o a 18 días Agustín estamos a y estamos a 23 bueno a ver si antes de que se caiga del mercado tenemos alguna información suya a ver si hay suerte hola y bueno repito la pregunta algún argentino algún defensa central argentino a ver se me ocurre Martínez Cuarta que lo tenemos ahí en la selección tiene 25 años no sé qué potencial tiene exactamente pero lo tenemos ojeado 79 de media es que con 79 de media ¿qué hacemos con este? si es peor que Bastoni ya tengo con Martínez Cuarta si es peor que Bastoni o sea había uno un central no Alan Franco puede ser independiente San Los Ángeles FC no sé cómo irá de potencial Alan Franco ¿cuál de la Ivar? fue muy bien para la Ivar Alan Velasco jugando al independiente 12 días de ojeo este seguramente si conozcamos el valor antes de que acabe el mercado bueno tenemos ahí varios varios ojeándose ya veremos qué pasa nos acerque el final de mercado nos vamos con mal sabor de boca nos ha tocado la Lacho en cuartos de la copa tío vaya tela vaya tela a ver que si nos cargamos a la Lacho sonriba el gol donde nos quitamos encima pero si no si nos eliminan a la Lacho que puede pasar porque es un menipo sería jodido en fin ya veremos en próximos episodios este lo dejamos aquí espero que os haya gustado la llegada de Kimmich tiene que mejorar cosas en el equipo Kimmich aún no tenía la soltura tampoco tiene que mejorar y nada más espero que os haya gustado este episodio y podéis dejar un like si estáis aquí en Twitch gracias si estáis aquí en Twitch seguidme en Twitch y nos vemos nos vemos en la próxima cracks adiós chau Gracias por ver el video.